Buenas amigos, para mi es un privilegio poder compartir con ustedes este video que lleva como titulo Introducción a equipos de la mejor compañía de seguridad Fortinet En esta ocasión quiero compartirles acerca de varios dispositivos divididos en pequeñas y medianas empresas Comencemos Tenemos aquí el FortiGate 30E Esta serie 30E Es un gran dispositivo que consta de 4 puertos y un puerto WAN para el proveedor de servicio Y en este dispositivo tenemos dos versiones El FortiGate 30E y el FortiWiFi 30E El último nos permite la administración vía Wi-Fi A diferencia del primero que tiene 3 formas de conectarse Las principales son por HTTP, vía web, consola y vía cable de JRE También nos ofrece la facilidad de conectarnos por SSH También este dispositivo tiene la misma interfaz que los otros dispositivos que veremos a continuación Tiene la facilidad también de poder administrar lo que es Wi-Fi and Switch Control Nos permite administrar pues FortiAP y FortiSwitch En fin, tiene todas las características de otro equipo de una serie más alta Lo único que tenemos una capacidad más reducida ¿Dónde me resultaría útil instalar este Firewall? Puede ser en su propia casa, en una sucursal de una empresa O para hacer conexiones entre VPN en diferentes sucursales Aquí tenemos lo que es el FortiGate 50E El cual es un dispositivo un poco más robusto Ya que nos permite la facilidad de conectar 2WiFi Ahora bien, ¿Qué beneficio me trae a mí poder conectar 2WiFi? Pues nos permite la facilidad de hacer un balanceo de carga O lo que se llama Fortinet SD-WAN Esto es una redundancia de red a nivel de WAN Además nos permite también la facilidad de 5 puertos Y un almacenamiento pues más robusto Para almacenar logs e informaciones que tiene el Firewall También consta de una versión vía Wi-Fi Para la conexión vía red inalámbrica También el dispositivo consta de la misma interfaz gráfica Que el anterior, el FortiGate 30E Y este dispositivo pues ya lo podemos instalar en lugares un poco más grandes Como es un hotel o una sucursal principal de una empresa Ahora vamos a lo que son las medianas empresas a nivel del FortiGate Y para esto pues le presento la serie 60E El cual es un dispositivo mucho más robusto Pues tiene más puertos para conexiones LAN Y esto es útil a la hora de nosotros por ejemplo Tener varios FortiSwitch o FortiAP A la hora de nosotros pues tener una infraestructura de red más grande Esto nos facilita la administración de tener un switch Poder administrarlo desde el mismo FortiGate Al igual que el FortiAP Pues este dispositivo tiene una serie muy particular Que es la POE Power over Ethernet La cual nos permite que los puertos pues Conduzcan electricidad para conectar pues O darle electricidad a SensePoint Telefonos Y otros dispositivos pues que tienen este estándar Este dispositivo Consta de la misma interfaz gráfica Y tiene buena capacidad a nivel de transportar muchos datos Pues este dispositivo resultaría útil Instalarlo en un supermercado o una empresa de diseño gráfico Aquí tenemos la serie más robusta En cuanto a mediana empresa se refiere Pues es la serie de FortiGate 80E Esta serie nos permite administrar Tiene la capacidad de 12 puertos De puertos para la conexión LAN Un puerto también dedicado para DMZ Dos puertos perdón Y la capacidad de conectar fibra óptica Este equipo también tiene una serie POE Para suministrar energía a dispositivos pues con este estándar Bueno, este dispositivo es útil Para instalarlo a nivel de un colegio u hospital También tiene la capacidad pues ya a nivel empresarial Para manejar grandes cantidades de datos Y poder administrar grandes dispositivos Bueno, me gustaría saber las opiniones de ustedes ¿Cuál les gustaría pues tener más informaciones? ¿Qué les gustaría pues saber? Dejaré los links de donde pueden ver el datasheet de cada equipo Cualquier pregunta, cualquier sugerencia pues Estamos para servirle Muchas gracias Recuerden que estas series son de pequeña a mediana empresa Y quiero compartir esos detalles finales Para la hora de que a usted le toque implementar un dispositivo Bueno, algunos FortiGays traen la conexión por cable USB Para administrar otros dispositivos es necesaria la aplicación de FortiExplorer Pues esta es una plataforma de FortiGays Donde nos permite administrar dispositivos por ejemplo como el 30E Que no traen, algunos dispositivos de estos no traen una administración vía puerto Pues a través de este explorador podemos configurar Además nos permite configurar cualquier modelo Es bastante útil y se los recomiendo Regularmente FortiGays da un año de servicio de soporte Esto se refiere a nivel de licencia de filtrado Del FortiClient y otros servicios Pues ya al año o a la cantidad donde diga su licencia Tendrá que renovarla En la implementación es recomendable realizar un levantamiento En la empresa donde se instalara el equipo Una buena práctica sería Cuántas conexiones concurrentes tengo en mi equipo Y cuántas tendré dentro de un año Esto es para buscar escalabilidad Otra también pregunta clave es ¿Cuál velocidad cobran los switches de mi infraestructura? Y una pregunta sencilla ¿Cuántos dispositivos, redes, VLAN, DHCP Correrán en el FortiNight que desea implementar? Ya con estas preguntas Usted puede buscar el FortiGay que más se pueda encajar En la plataforma donde lo vaya a instalar O en la empresa Bueno, muchísimas gracias Recuerden suscribirse y darle like Bendiciones